Hi, Open Mind, semana 124, arroba diorne, con muchísimo cariño para todos ustedes, espero que les guste. Luna llanera que alumbras por todo el inmenso llano, dime que rumbo agarró aquel amor provinciano que se escapó de mi vida. Una mañana temprano, abandonando este amor, honesto y sano, pues ya no puedo soportar este dolor, y ya no sé qué voy a hacer con tanto amor, no puedo ser feliz si no está en medio de esta gran soledad. Me sueño por las noches, sintiendo su calor, pues ya no puedo soportar este dolor, y ya no sé qué voy a hacer con tanto amor, no puedo ser feliz si no está en medio de esta gran soledad. Me sueño por las noches, sintiendo su calor. Luna llanera que alumbras toda la llanura inmensa, dime si ya me olvido, o aún me piensa tú que desde arriba puedes mirar a donde se encuentra. Luna llanera que alumbras por todo el inmenso llanera, y ya no sé qué voy a hacer con tanto amor, no puedo ser feliz si no está en medio de esta gran soledad. Con gran pasión añoro, que vuelva por favor, pues ya no puedo soportar este dolor, y ya no sé qué voy a hacer con tanto amor, no puedo ser feliz si no está en medio de esta gran soledad. Con gran pasión añoro, que vuelva por favor.